Música Yo decía, pero, ¿qué es lo que le gusta tanto a la gente pues de este juego? Pues chévere, ay, ¿qué pasa? Pues hace poco, creo que hace unos 8 meses a causa de mis sobrinos me fui metiendo en el rubro del agribir Es un juego conocido mundialmente me gusta por la modalidad del juego aunque sea muy fácil es muy entretenido No, lo tengo de juego en el Facebook A pesar de que este es un juego fácil es algo muy entretenido y que sí llega a convertirse en un reto tanto para gente que está acostumbrada a jugar videojuegos como para las que no tienen ni idea del mundo de los videojuegos es entretenido para todos, es fácil y es un reto Yo voy como muy en contra de las cosas violentas y esto es más un reto personal y más un, qué rico poder lograr darle al marranito es parcha de jugarlo, es parcha de jugarlo La batalla está entre los marranitos, los cerditos a los pájaros pero no sé por qué motivo los atratan, no tengo conocimiento Lo que hacen los cerdos son los robales y los huevos y ellos empurecen y creo que el motivo es que ellos lo están recuperando Yo creo que eso se aprovecharon esta gente de Angry Birds que llegó el momento en el que la tecnología de todo eso estaba pegando más que salieron todos los celulares de iOS, que el iPod y el iPhone salieron en boom entonces este juego se adaptaba para eso y uno estar jugando en cualquier lugar una cosa tan divertida eso era como el éxito, uno en cualquier momento sacaba el celular y jugaba Lo tengo es porque también tengo una tableta con estos que todas las veces los tiempos de espera en los consultorios yo en el celular también lo tengo, en los consultorios cuando estés esperando una cita o algo es lo único más entretenido, va a no matar el tiempo un rato Ese, el amarillo Puedes obtener más velocidad Bueno, me paro, que más me gusta es el rojito Bueno, llame el rojito Rojo, amarillo, verde Azul Negro Pero... Mi pájaro favorito, el amarillo, que es el más fuerte Este azul Un problema Me ha hecho la diabetes Alguna Año Exacto Acaban Primero Un problema ¡Gracias!